¡Buenos días, jefe! ¡Qué día tan bonito! ¡Qué color tan penetrante en el cielo! ¡Qué verde tan brillante! ¿Tú de qué estás hablando? ¿Y por qué razón estás vestido así? Tenemos que recibir a nuestros huéspedes. ¿Por qué, jefe? Esto es arte. La pintura es en realidad donde existe el arte. Sí. Entiendo. ¿Y qué es lo que te ha dado de repente para interesarte en el arte, si es que puedo preguntarlo? Bueno, la pintura imprime a mi espíritu artístico y lo libera. ¿No habrá alguna otra razón por la que tú repentinamente estés interesado en el arte? ¿Cómo qué, jefe? No creo que sean damas atractivas, no. Bien, ahora que lo mencionas, algunas chicas andan en busca de nosotros, los artistas sensibles. Tattoo, cuando estés listo podremos recibir a nuestros invitados, ¿eh? Artistas invitados en orden alfabético. Dennis Cole. Fred Halsey. Pat Klaus. Brody McDowell. Donna Mills. Cameron Mitchell. Y John Myers. Sonrían, por favor. Sonrían todos. La señorita Cindy Carter. Es operadora de PBX en Chicago, Illinois. ¿PBX parece la clave de un avión? No, PBX es un conmutador. Ella es operadora del conmutador de ventas de la compañía Ballard. ¿Cuál es su fantasía, jefe? Ah, es estar apoyada por millones de trabajadores en todo el mundo, Tattoo. Por este fin de semana, la señorita Carter desea ser el jefe. La cabeza de una gran corporación con todas las cosas que le relacionan. Será divertido. Sí, podría ser muy divertido y animado. Pero mientras la señorita Carter no se dé cuenta que manejar una gran corporación solo puede acarrearle muchos problemas y trampas. ¿Trampas? ¿Quiere decir que esta linda señorita tendrá problemas? ¿Y ellos quiénes son? El joven es el señor Mike Jenner y la señorita es su prometida Stacy Cummings. Planean casarse tan pronto como regresen a su casa en Carmel, California. Pero, jefe, nuestra isla es tan hermosa, ¿por qué no se casan aquí? Porque el señor Jenner ha venido con un propósito muy diferente, Tattoo. Su fantasía es encontrar a un criminal peligroso. Su nombre es Eddie Collins. ¿Por qué lo está buscando, jefe? Verás, el padre del señor Jenner fue mensajero de una gran compañía de diamantes. Hace como un año desapareció llevando consigo un millón de dólares de diamantes en bruto. ¿Un millón de dólares? En la compañía donde trabajaba su padre, suponen que se ocultó con los diamantes. Pero el señor Jenner piensa que Collins robó y mató a su padre. ¿Qué sucederá cuando el señor Jenner encuentre a ese hombre? No está seguro. Tal vez lo mate. ¿Matarlo? ¿Dijiste matarlo? Queridos huéspedes, soy el señor Rolf, su anfitrión. Bienvenidos a la isla de la fantasía. Hoy presentamos Cuadrilla en Cadenas y El Jefe. Decía usted de su carta que quizá había encontrado a Eddie Collins. Sí, aquí lo tengo. Así que este es él. Empezaba a creer que no existía, que estaba únicamente en mi imaginación. ¿Dónde lo encontró, señor Rolf? Es marinero de un fletador, el cual llegará esta tarde a un pequeño puerto al otro lado de la isla. Difícilmente, en este caso, yo esperaría encontrar un hombre con un millón de dólares en diamantes. No importa si él va a estar ahí, yo lo estaré esperando. Tal vez eso no sea prudente, señor Jenner. Verá, yo no tengo jurisdicción en esa parte de la costa, y las autoridades de ahí ven mal a los visitantes que toman la ley por sus propias manos. No se ofenda, señor Rolf, pero estoy cansado de esperar que las autoridades se ocupen de esto. Creo que a mi padre lo mataron y después le achacaron un crimen que nunca cometió. Lo apuesto. Y limpiaré su nombre sin importar lo que tenga que hacer. Usted debe haber querido mucho a su padre. En efecto. Mike, sabes que eso no es verdad. Ella tiene razón. La verdad es que, como tantos hijos, nunca pensé mucho en mi padre cuando vivía. Pero él siempre estaba ahí, comprensivo, prudente y olvidado. Yo hice mis propias cosas, pues lo daba por un hecho. Después de que se fue, empecé a comprender todas las pequeñas cosas que él trató de hacer cuando yo lo necesité. Ahora sé que él me quería. ¿Sabes, señor Rolf? Ni una vez le dije que lo amaba. Que estaba agradecido por todo lo que hizo por mí. Ah, yo comprendo sus motivos, señor Jenner. Pero deberá recordar mi advertencia acerca de tomar la ley en sus propias manos, ¿verdad? El que era ser jefe no fue mi única razón de venir a la Isla de la Fantasía. Ah, ¿no? Me gustaría trabajar con el presidente de ventas de Ballard. Su nombre es... ...Bren Bailey. Y si quieres saber la verdad, él es mi fantasía secreta. Mm-hmm. ¿Aquí voy a vivir? No, aquí es donde va a trabajar. ¿No me van a dar una oficina? Bueno, nosotros pensamos que los edificios altos con todo ese acero y concreto... ...en alguna forma desfiguraría la belleza natural de la Isla de la Fantasía. Ah, ¿podemos entrar para que conozca a su personal? ¿Mi personal? Naturalmente. Mi personal... ...tengo un personal. Y ahora, señorita Carter, le presento al señor Alex Bray, vicepresidente de Publicidad. Encantado. El señor M. William Fox, vicepresidente de Personal. Hola. El señor Ralph Hall, vicepresidente de Mercadotermia. ¿Qué tal? El señor Howard Callas, vicepresidente de Finanzas. Mucho gusto. Y, por último, el señor Gary Poynter, su secretario ejecutivo. En nombre de todos, señorita Carter, quiero darle la bienvenida a Industrias Atwell. Muchas gracias, señor Callas. Yo... ...estoy segura de que nos haremos... ...famosos. Gracias. A ustedes. Así que usted es mi secretario ejecutivo. Sí, señorita. Dejemos algo en claro. No me gustan las formalidades. Desde ahora me dirá Cindy... ...y yo le diré Harry. Con todo respeto, no creo que pueda ser así. ¿Por qué no? En primer lugar, porque mi nombre no es Harry, sino Gary. Pero sin algo puedo ayudarla. Solo hábleme. No te muevas. ¿Sucede algo malo, Tatu? No es eso. Es que tienes que estar quieta cuando un artista está inspirado. ¿Y qué quieres que haga? Bueno, estás muy vestida y me siento limitado. ¿No crees que podrías? Pero... ¡Toma en cuenta que todo es por el arte! Sí, me encantará desayunar con usted y discutir los métodos para reducir las necesidades de los negocios, por supuesto. ¿Quién dijo que era usted? Bien, Gary anoté un desayuno para el miércoles con Jason Baxter. Ahora, señor Morgan, yo... ¿Señor Morgan? ¿Señor Morgan? ¡Señor Morgan! ¡Ah, ahí está! Señor Morgan, voy a tener que avisarle después de que haya leído su informe. Bien. Señor Callas, ¿qué es todo esto que estoy firmando? Rutina, señorita Carter, solamente rutina. Siga firmando. ¿Oficina de la señorita Carter? ¿No? Está bien, se lo diré. Sí, gracias, adiós. Era el señor Brent Bailey. Acaba de llegar de Mainland. Estará aquí en dos horas. ¿Brent Bailey? Sí. ¿El presidente... ¿El presidente de ventas de balas? Sí. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Trabaja para usted? ¿Quiere decir que Brent Bailey de veras trabaja para mí? ¿Qué? Se lo he estado diciendo. Vea, las industrias Atwell son un conglomerado. Tenemos nueve compañías y una de ellas es Ventas Ballard. Usted es presidenta del consejo. Y esta es una compañía real. ¿No era su fantasía ser jefe? Bueno, sí, pero... pensé que todo esto era una broma. En ningún momento pensé que era real. Ah, le aseguro, señorita Carter, que esto es muy real. Es una locura. Ahora, ¿qué le sucedió al presidente anterior de la junta? Ah, el señor Neil Atwell. Su avión cayó en algún lugar de Sudamérica, los Andes. Se cree que él murió en el accidente. Pero, ¿cómo esa situación me hizo presidenta? Bueno, eso no es tan complicado. Por favor, siéntese, señorita Carter, señor Pointer. Verán, antes de que desapareciera, el señor Atwell hizo un documento dándome poder de consultor para representar su compañía temporalmente antes de que ocurriera la catástrofe. ¿Entonces, en verdad, soy jefe de Brent Bailey? Ah, por supuesto que lo es. Pero Brent Bailey está en la isla para asistir a la convención de los accionistas. Él está en el consejo de directores. ¿Quiere decir que voy a ir a una convención de accionistas? Usted tendrá que manejarla, señorita presidenta. ¿Manejarla? Si no fuera a desmayarme, creería que me estoy volviendo loca. Mike, por favor, regresemos. Otra vez. Si el señor Rourke dice que él estará ahí, estará. Pero si no lo matas, él te matará. Disculpe, ¿ha visto antes a este hombre? Ahí viene. Mike, no, por favor, no vayas. Ten cuidado, Mike. No te preocupes. No te preocupes. Hola. Oiga, ¿quién busca a usted? A usted. De Jenner era mi padre. ¡Dat Hearst! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Ya es suficiente Como tienen tanta energía, sabré cómo acabar con ustedes Un tiempo en la cuadrilla de cadenas es lo que necesitan Lléveselos Suéltame, hasta ya Avísale a Rock lo que pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pareces enfermo, muchacho Será mejor que te acostumbres Esta va a ser tu casa por un año Y si tienes idea de escapar, olvídala Si los pantanos no te atrapan las víboras y los cocodridos lo harán Y si no son ellos, lo haré yo Y si soy yo Lamentarías haber nacido, ¿entiendes? ¿Hay algo que quisiera saber acerca de la convención de accionistas, señorita Carl? No, no, no Dígame Cindy, debes decirme Cindy Cindy, muy bien Hay un punto muy importante en la agenda que... Tiene que ver con la revisión del plan de pensiones de la compañía Ah, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Exactamente antes de que desapareciera el avión El señor Adwell sospechaba que alguien estaba robando esos fondos ¿De veras? Ah, ¿y por qué no ordenó una revisión? Porque desapareció antes de tener la oportunidad ¿Qué hay del consejo de directores? La mayoría está contra él Esto es muy caro Y tienen miedo del escándalo que causaría Y que tal vez el capital tuviera una disminución ¿De qué lado está... Ben Bailey, Gary? En el contrario Ah, bueno Entonces si Ben Bailey está en contra Estoy segura de que todo está bien Él no solamente es un alto ejecutivo Sino que también es... Honesto Y muy recto Bueno, mejor me voy Quiero refrescarme Antes de que el señor Bailey venga ¿Sí? El señor Ben Bailey desea verla, señorita Carter Que pase Señor Bailey Me alegro de conocerlo ¿Qué puedo hacer por usted? Bueno, podría dejar de mirar en esa forma a los que vienen Porque no ponen atención a los negocios Usted me parece familiar ¿No nos habíamos visto? No, no lo creo Oh, por supuesto que no ¿Quién podría olvidar una cara Y un cuerpo como ese? Y, dígame, ¿cómo está la situación en ventas Ballard? Las ventas incrementaron un 27% sobre el año anterior Pero usted verá todo eso en la convención de accionistas ¿Se ha divertido? No, en realidad no Usted sabe lo que es manejar un conglomerado ¿Y sabe lo que ellos dicen del trabajo y de la diversión? Quisiera verla en el Luao esta noche ¿Luao? No todas las convenciones de accionistas deben ser de negocio Si no, nadie vendría Bueno, parece que podremos tener diversión Si usted está ahí Y yo también Con toda seguridad que habrá diversión La veré esta noche, señorita Presidenta Tal vez La veré esta noche Hola, jefe Vaya ¿Y cómo responde la isla de la fantasía a lo que hace Miguel Ángel? Juzga tú mismo Oye, Tatú Esto es bastante bueno Oh, jefe No es nada Espera hasta mañana, haré una gran obra Oh La Venus naciente Rafael se sentirá como si fuera un principiante Tatú ¿Tú sabes que la pintura de la Venus naciente es nudista? Por supuesto, jefe Ahora todo lo que tengo que hacer es decírselo a la modelo ¿Tú sabes que la pintura de la Venus? Si ha empezado, mañana estarán muy cansados para cualquier pelea Y esto es una promesa ¡Claro! 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 ¿Qué quiere de mí? ¿Qué? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Venganza? Collins. Collins, ¿puede imaginarse lo que le harían los tipos de aquí si supieran que tenía acceso a un millón de dólares en diamantes? ¿Un millón de dólares, eh? Sí, me imagino que lo despedazarían por una parte de ese dinero. Dígame, ¿qué le pasó a mi padre? Olvide a su padre. ¡Rayos! Hola, soy Cindy Carter. Bienvenidos a Luau. Hola, bienvenidos a Luau. Espero que la pasen bien en la isla. Síganse ustedes, siéntanse a gusto. Cindy, ¿le molestaría si le digo algo? No, no lo creo. ¿Por qué no lo intentan? Bien. Ahí le va. Se ve muy hermosa esta noche. Gracias. Tal vez es porque en toda mi vida nunca he sido tan feliz como ahora. El señor Rourke sabe en realidad cómo arreglárselo. Así es. Buenas noches. ¿Cómo se sienta, señorita presidenta? Cindy. Dígame Cindy. ¿Sería tan amable de...? Por supuesto. Como es costumbre, el huésped se ha ganado un beso de la anfitriona. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Eh, ustedes! ¡Pónganse a trabajar! ¿Ha pensado acerca de lo que le dije? ¿Ha pensado, Collins? Si me mata eso no lo ayudará mucho, ¿no? ¿Es verdad? Te voy a decir lo que quieres saber, pero después de que me ayude a salir de este lugar, no intento estar el año próximo en este apestoso hoyo. ¿Escapar? Será más fácil si somos dos. Créame que lo haría hoy mismo si pudiera. Necesitaremos esa lima para las cadenas. Ahora, puede preocuparse por algo. Estoy disfrutando mucho de la convención de accionistas. Yo también. Ya sé. Más papeles que firmar. Siento interrumpir. ¿Son importantes? Solo para el gobierno, señorita Carter. Usted sabe, uno de estos días, todo el mundo se desplomará sobre los papeles de trabajo. Firme aquí. Firme aquí. No debo leerlos. Confía en el hombre, Cindy. Ya que él es el vicepresidente de finanzas. Si no confiáramos en Howard... Muchas gracias. Tendríamos problemas. Aquí tiene. Gracias. Vamos a donde no puedan encontrarlos. Espera, Cindy. ¿Qué te pasa? ¿No vamos a pasar la tarde juntos? Acabo de recordar que debo estar presente en... Me perdono, si cambió la hora de la cita. Sí, desde luego. Creo que así debe ser. Te veré después. Hable con Rourke, pero él no puede hacer nada. Mike desearía no haber venido a este lugar. No hay tiempo para hablar. Nos queda un minuto. Escucha. Collins y yo escaparemos de aquí. ¿Tú y Collins? Hay un camino más o menos a 15 kilómetros por el área pantanosa. Pero, Mike... Encuéntranos ahí mañana con ropa y un auto. No entiendes. Tan pronto como salgas de aquí, Collins tratará de matarte. Sé lo que está pensando. Stacy, no puedo hacer eso sin ti. Sí, nos encontrarás. Sí, nos encontrarás. Gary, ¿qué hace aquí? ¿Puedo entrar? Claro. Cindy... Realmente no sé cómo... Está en peligro. ¿Qué? Tiene que ver con Howard Callas y Brent Bailey. La están usando como señuelo. ¿Señuelo? Pero, ¿de qué está hablando? ¿Recuerda la revisión del plan de pensiones de la cual le hablé? La que se va a llevar a cabo en la junta de accionistas de mañana. Bueno, sí. Pero le dije que si Brent estaba en contra, ¿también yo? Él no ha dejado mucha oportunidad. Ya no hay forma de que usted pueda votar de ningún modo. Pero es una tontería. Por supuesto que puedo. Tengo todos los poderes de Adwell. Tenía. Tiempo pasado. ¿Recuerda todos esos papeles que Callas le dio a firmar? Sí. En uno de ellos le dio su voto a Brent Bailey. Debe estar equivocado, Gary. Yo... pienso que... Brent Bailey es un caballero. Es honesto y muy recto. ¿De veras? Mire esto. Es una fotocopia de los papeles que usted firmó. ¿Cómo los consiguió? Pues los tomé prestados de la oficina de Callas. A esa tonta le hubiéramos podido vender el puente de Brooklyn. Estaba tan ansiosa por firmar esos papeles que yo miserablemente le engañé. Y aquello de... Usted me parece familiar. Creí yo que no la había reconocido. ¿Qué dijiste que hacía? Es operadora de PBX. La veo tres veces al año, incluyendo la Navidad. Y siempre me veía con ojos de borrego. Sí, tienes razón. Tienes razón. No soy más que una tonta operadora de conmuntador que pensaba estar enamorada de su jefe. Ya has hecho tu sucio trabajo. Ya tienes los poderes. Pero déjame decirte solo una cosa. Voy a ir a la convención de accionistas mañana y voy a decirle a todas esas personas lo que pasó verdaderamente. Por lo pronto estoy en tus manos. Un momento, señorita presidenta. Tú no vas a abrir la boca mañana ni nunca. ¿Y quieres saber por qué? Dile por qué, Howard. Porque iría a prisión si lo hicieran. Además de los poderes, usted firmó muchos otros papeles sin preocuparse de leerlos. En suma, tú compraste y la compañía pagó cuatrocientos mil dólares por valor de mercancías. Eso es ilegal, señorita presidenta. La pena, yo diría, es de cinco o más años de prisión. Por otro lado, si mantienes la boca cerrada y continúas así, quizá hiciéramos un buen arreglo. Un buen trabajo para ti. Una vicepresidencia en relaciones públicas, por ejemplo. Un buen trabajo para ti. Un buen trabajo para ti. Deme la lima. ¿Qué diablos hace? Si quiere escapar, dígame lo que le pasó a mi padre o pasará el resto de su vida aquí. Mire, fue una simple confusión. Yo era parte de ese juego. Eso es todo. Lo perseguimos durante dos semanas y entonces un día lo atrapamos en el tráfico de diamantes. ¿Y al agarrar los diamantes lo mataron? No, tuvimos una idea mejor. Queríamos que la policía lo buscara a él, no a nosotros. ¿Y mi padre dónde está? Lo escondimos en la costa. Un día, escapó. Finalmente, lo atrapé en la orilla de ese gran desfiladero. Él quería decir a todos lo que en realidad había sucedido. Le dije que nadie le creería. Que ellos pensaban que él estaba involucrado. Y luego empezó a hablar como loco. Yo no quería que me arrojara con él a las rocas abajo. Así que lo dejé escapar. Estaba vigilándolo, observándolo. Pero él, se quedó ahí, inmóvil, durante dos horas. Y luego, empezó a llorar como un niño. Lloraba con desesperación. Eso me ayudó. Él, se paró en la orilla, viendo hacia abajo. Y después saltó. Collins, va a anotar todo. Escribirá los nombres. Y lo firma. Lloraba con desesperación. Lloraba con desesperación. Lloraba con desesperación. Llegué tan pronto como pude ¿Qué sucede? Tengo mucha rabia Voy a pelear contra ellos, Gary Pero por teléfono dijiste que podían enviarte a prisión No me importa No ayudaré a esos hombres Y no permitiré que roben ese fondo de pensiones por mis tonterías Hay millones en ese fondo Y hay muchas personas que cuentan con ese dinero para su retiro Me parece bien su actitud Pero no puede luchar contra ellos usted sola Pues me propongo hacerlo, Gary ¿Está conmigo o en contra? Querida He estado de su parte desde la primera vez que apareció en mi vida Vamos Continuemos con el plan trazado y no habrá ningún problema El punto número uno en la agenda de hoy es una revisión propuesta del fondo de pensiones ¿Hay alguna sugerencia? Tiene la palabra el señor Brent Bailey Sugiero no votar La revisión sería costosa Unos 300 mil dólares para empezar No tengo que decir lo que sucedería con cualquier insinuación de escándalo Sobre el precio de nuestras existencias Lo que sí quiero aclarar, damas y caballeros Es que el fondo de pensiones está al corriente y exacto Bien dicho ¿Hay alguien que quiera decir algo? Bueno, entonces les sugiero que estén tranquilos Porque me propongo hablar en favor de la revisión de ese fondo de pensiones Obsesión Ignórelo Cindy, lo está haciendo muy bien Quiero que vean, damas y caballeros, al futuro impostor de América El señor Bailey y el señor Callas amenazaron con enviarme a prisión si me oponía a ellos en cualquier forma Pero permítanme empezar desde el principio Yo vivo y trabajo en Chicago en Ventas Ballard De quien es propietario el señor Adwell ¿Se quiere sentar, señorita Callas? Déjela hablar Tenemos cosas más importantes de que hablar Continúe, Cindy Como estaba diciendo Era una chica que tenía una fantasía Y parte de esa fantasía Incluía acercarme al señor Bailey Quien ahora quiere enviarme a prisión Por supuesto que nunca pensé que sucedería esto Pero el señor Rolke es una especie de hombre milagroso Y de pronto pareció que todo podía arreglarse El señor Bailey Incluso parecía que quería cuidar de mí Pero en realidad todo lo que él hizo Fue apoderarse de los votos del señor Adwell Los cuales controlaba yo ¿Oyeron eso? Nada es cierto Claro que no Señorita, insisto en que se detenga Antes de que se vea envuelta en mayores dificultades A causa de mi inocencia El señor Callas y el señor Bailey Se apoderaron de todos mis votos Iba a votar en favor de la revisión Y tenía los poderes para realizar ese voto ¿Y quieren saber por qué el señor Bailey No quiere ninguna revisión? ¡Se lo advierto! Porque él y el señor Callas están malversando dinero del fondo de pensiones No, no puedo probarlo Pero si el señor Adwell estuviera aquí, él podría hacerlo Adwell está aquí Puede probarlo Me gusta su estilo, señorita Carter Y también la forma como se desenvuelven los problemas Con referencia al concerniente fondo de pensiones Lo mejor será que lo veamos cuanto antes Señor Adwell, ¿de dónde salió usted? De la oficina contigua, esta sala de juntas Lo oí todo en circuito cerrado de televisión ¿El avión chocó o todos pensamos que...? La mejor forma de atrapar a un ladrón es que no sepa que lo están vigilando Así que arreglé mi desaparición por algún tiempo con el señor Robley El cual me ayudó ¿Van a algún lado, caballeros? Hay muchas cosas que aclarar Ven a esos dos hombres que los observan cuidadosamente Son oficiales de la policía Y creo que ellos se molestarían si ustedes se marcharan ahora Así que creo que es más conveniente que regresen a sus lugares Sí Sí, pues sí Ya es suficiente Disculpen, pero hay una junta de accionistas esperando Hágase cargo, Adwell Esta presidenta del consejo acaba de renunciar ¡Aquí ya poetas! Voy a kenntrar las personas que están en shutzilla illes ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cuánto falta? El camino debe estar al otro lado de la laguna. ¡Oh, oh! ¡Ahí viene ella! Hasta aquí llegaste, muchacho. Ahora voy a obtener esa confesión. ¿De veras? Sí. ¡No, Michael! ¡Ayúdame, muchacho! ¡Ayúdame! ¡No puedo moverme! Iba a llevarlo para entregarlo a las autoridades, Collins. Pero esto es mejor. Es lo que se merece. ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡No quiero morir! ¡Ayúdalo, Mike! ¡Vámonos! ¡No, Mike! ¡Tú no eres así! ¡Viniste a aclararlo de tu padre! ¡Oh, no! Por favor, ayúdame. ¡Sálvame! ¡Se lo diré a todo el mundo! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Mike, ayúdalo! Por favor, ayúdame. ¡Sálvame! 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 ¡Se lo diré a todos! ¡Sálvame a todos! ¡Dame eso! ¡Agárrate fuerte! ¡Ya es suficiente! ¡Sálvame a todos! ¡Sálvame a todos! Señor Rowe. Señorita Cummings, caballeros, por favor. ¿Qué le sucede a los perros? Han perdido el olfato. Esos perros. Dejamos un rastro en ese camino. ¿Por qué no siguieron nuestra huella? Porque son mis perros, señor Collins. ¡No! ¡No! Bien, señorita Carter. ¿Cómo se sintió siendo el jefe? ¡Me encantó! Y después de todo, el señor Brent Bailey me hizo un gran favor. ¿Cómo? Bueno, él me desafió. De modo que regresaré a la escuela en donde puedo educarme mejor para poder calificar en un trabajo donde realmente pueda ser el jefe. ¡Felicitaciones! ¿Y usted, señor Pointer? Bueno, gracias a Cindy y al señor Adwell voy a ser vicepresidente de ventas de la casa Ballard en Chicago a partir de la próxima semana. ¿Qué les parece? Va a haber dos jefes en la misma familia. No te preocupes, Tattoo. El nuestro va a ser un matrimonio donde habrá un solo jefe. Quiero decir cuando Cindy me dé permiso de decirlo así. Adiós, señor Pointer. Adiós, señor Presidente. Adiós. Gracias, señor Ong. Gracias por ayudarme a aclarar el nombre de mi padre. De nada, señor Jenner. ¿Qué pasará ahora con Eddie Collin? Se ha dicho que las semillas de nuestro castigo se siembran al mismo tiempo que cometemos el delito. El señor Collin tendrá lo que le queda de vida para pagar sus culpas. ¿Y qué les espera en el futuro a ustedes? Pues me parece que... Vamos a utilizar lo que queda de nuestras vidas para ser felices. Muy bien. Adiós, señor Ong. Adiós, señor Jenner. Adiós, señor. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bueno, Tatu, veo que estás ansioso por continuar con tu arte. Ah, por cierto, ¿ya le dijiste a tu modelo cómo te propones pintarla? No te preocupes, jefe. Le envié una nota diciéndole que me encontrará aquí y le dije que no se preocupara, ya que mi único interés es seguir pintando. ¿Estás seguro de que tu único interés no es acosar a tu modelo? Oh, jefe. Ah, mi modelo. ¿Estás lista para posar, Debbie? Te has vuelto loco. Posando en traje de baño ya era suficiente, pero si piensas que vas a colgar una pintura mía en algún museo de París, llevando solo una sonrisa, entonces tendrás que pensar en otra modelo. Con una flor, tal vez. Con esto será suficiente. Tatu, ese es el mejor autorretrato que jamás haya visto. Oh, jefe. Ah, tú eres un mejor autorreturo. Gracias por ver el video.